El Estado de la Nación, ahora mismo, yo lo describiría como de un desgaste general de la credibilidad política, de la credibilidad hacia los medios. Bueno, me parece que estamos en una situación que va a costar levantar, pero también me parece que hay que infundir, como siempre, una dosis de optimismo y de confianza porque de otras hemos salido. Me parece que Pedro Sánchez sale reforzado de este debate y ya veremos si ese reforzamiento le lleva a una rampa ascendente o es algo coyuntural. La explicación de que, finalmente, en este debate del Estado de la Nación, hayamos visto un PP mucho más parecido al de Casado que al que supuestamente fomenta Núñez Eijó, creo que tiene que ver con lo de siempre, con el competidor principal que es Vox y con la realidad de que el PP sigue sin tener una hoja de ruta de partido de derecha moderna, democrática, europea. Las medidas que se han tomado y se han votado también son medidas que algunas de ellas puede presumir de su autoría o al menos de empujar mucho y de pelear por ellas el socio de coalición más pequeño, Unidas Podemos. Creo que a Abascal le reconfirma en sus posiciones, bueno, con la ambición de que a nivel estatal pueda llegar a ser tan necesario para el PP como lo ha sido en Castilla y León y no como ha ocurrido en Andalucía. Ese va a ser el intento y le servirá todo a Vox para lograrlo. Es verdad que desde hace tiempo la percepción que tenían en el gobierno y en los partidos que forman la coalición era de que muchas medidas que han sido eficaces y que además han ayudado a soportar la crisis de la pandemia y los primeros efectos de la crisis por la guerra o por los precios energéticos no eran valoradas por la ciudadanía. Me parecería un error que el gobierno creyera que todo el problema del desgaste en las encuestas se debe a una mala comunicación. Hay cuestiones de fondo que creo que se deben cuidar más, como es la unidad prioritaria de esa coalición, si se quiere no entregar el poder a las derechas en las próximas elecciones. La percepción psicológica después de un debate y sobre todo de las medidas que salen del debate puede variar en determinadas capas porque sí se puede percibir que un año y medio es mucho tiempo y no diría yo que el debate cambie totalmente la percepción de quién va por delante en las encuestas y en el apoyo posible electoral, pero sí que marca por lo menos un aviso de, oiga, no crean que está todo ganado en las derechas. Lo que confirman esos audios es una vez más, pero de una manera además sonora y bastante cutre, demuestran que en este país existió una guerra sucia que pretendía liquidar a dirigentes políticos concretos y a opciones políticas concretas, como era Podemos y como era Pablo Iglesias. Cualquier demócrata debe denunciar esa guerra sucia que ha existido y en la que participaban actores policiales, políticos y mediáticos y judiciales. Mira, Infolibre fue uno de los primeros medios o el primero que se hizo eco de esos audios que publicó Crónica Libre el mismo domingo por la mañana. En Infolibre hemos apostado siempre por no depender de poderes económicos, ni políticos, ni de grandes emporios mediáticos, ni de la publicidad institucional de comunidades o ayuntamientos u otras instituciones. De verdad que yo me gustaría trasladar algo con absoluta honestidad. Es muy injusto que alguien tenga que estar demostrando cada minuto y cada hora del día en qué cree y cómo actúa. Yo espero que haya una investigación a fondo de toda esa guerra sucia y también una reflexión autocrítica de medios y periodistas y lectores sobre lo que todo esto significa. La democracia tiene mucho que mejorar y en este país todas estas noticias que venimos viviendo, conociendo y comentando lo confirman. Tenemos mucho que mejorar y en este país creo que tenemos mucha necesidad de escuchar más, de gritarnos menos.